La siguiente noticia a don Rafael dice ciudadanos marroquíes o en este caso Melilla sería una plaza que quieren ocupar directamente en Marruecos y dice Marruecos y la compra de votos en Melilla. El CDI tiene algo más atención que sospechas de que está lógicamente detrás de estos los servicios secretos marroquíes y sobre todo que está detrás de esto el gobierno de Marruecos. En principio, señor Rafael Palacios, estas informaciones lo que dejan a las claras es que Marruecos tiene un interés muy claro en Ceuta y Melilla. La coalición por Melilla, sus miembros tuvieron reuniones con servicios secretos de marroquíes, con gente cercana a Mohamed VI. En su momento Sánchez hizo esa defensa ambigua de Ceuta y Melilla, pero al parecer había un pacto secreto de que de alguna forma habría una cesión a Ceuta y Melilla. ¿Sería esto el primer paso, meter un gobierno pro-marroquí, pro-islamista en Melilla a las órdenes de Marruecos y que fuera un poco como está pasando en Cataluña? ¿Que hubiera una independencia o una dejade de soberanía de facto? Pues lamentablemente tienes toda la razón, todo apunta a esto. Colegión por Melilla, para aquel que no lo sepa, es un partido de musulmanes españoles, musulmanes, supuestamente que habrán emigrado a Melilla en las últimas décadas, que evidentemente su lealtad está con el reino marroquí y no con el reino español. Estos datos que han aflorado a escasos días de las elecciones, datos ya contrastados, pues apuntan indudablemente a que es una operación fina, muy fina, no es una operación a gran escala, es una operación a lo mejor de cientos o miles de votos, pero que en una ciudad tan pequeña como Melilla podían desvirtuar el resultado de las elecciones. El asunto es que a partir de ahí, y eso es dentro de lo malo, es una buena noticia, que están apareciendo casos similares en diferentes regiones andaluzas, particularmente en Almería, en Murcia, en Alicante, en Zamora y en Canarias. Lo cual quiere decir que esta pequeña operación de Melilla en realidad forma parte de una gran operación que, como ha ocurrido en otras elecciones como las norteamericanas, tienen como foco el voto por correo. ¿Por qué el voto por correo? Bueno, pues porque no se necesita aportar el DNI, que es lo que a última hora están pidiendo, pero, como bien decías al principio, nadie sabe realmente cuántos votos por correo se han emitido sin la validación del DNI, que son falsos. Con lo cual, insisto, en unas elecciones municipales, en las cuales el sentido del voto se decide por unos pocos cientos o miles, bueno, pues esos votos por correo pueden dilucidar quién es el nuevo alcalde de una determinada población. Y ahí entra en juego el señor Tezanos y su conocimiento de los datos del INE sobre el censo y, bueno, pues datos que están aflorando por doquier acerca de cómo se han empadronado falsamente en determinados municipios, por ejemplo, creo que ha sido en Níjan, en otra población de Almería. En fin, unamos fe a todo esto la inmigración desbocada de las últimas, bueno, casi décadas, podemos decir, los últimos años, subvencionada por estos gobiernos del PSOE, que, bueno, si de alguna manera son rehenes, y bueno, lo estamos comprobando con las informaciones que nos vienen de Almería, que se les ha ofrecido a esta gente trabajo, puesto de trabajo, a parte de los 200 euros que se dice que les están aportando para que voten a determinado partido, en este caso el PSOE. Aquí, bueno, no sé si será la siguiente pregunta que me querías hacer, pero yo no quiero dejar de decirlo, que la gente puede decir, bueno, pues ya está decidido el resultado de las acciones. Entonces, hay que decir que, igual que el señor Tezanos y las personas que están dirigiendo esta operación a través de la estadística contabilizan, bueno, que con esos pocos votos pueden cambiar el sentido de las elecciones, una irrupción de ese voto abstencionista, ese voto conspiranoico, con el que no cuentan, puede descabalar esta operación, esta conspiración, porque hay que llamarla así. Así pues, todavía se puede revertir, todavía se puede revertir si la gente se da cuenta de que su voto esta vez cuenta y mucho. Sobre todo en lugares como Valencia, que, bueno, pues evidentemente es una de las plazas fuertes por las que se juega, tanto la ciudad de Valencia como...